Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Cuitlava López González, quien en esta sesión de habilidades digitales te introducirá en el tema de los presentadores electrónicos. Te pido que tengas a la mano lápiz y papel, asimismo, si es posible, una computadora personal, tableta o tu celular. Incluso es necesario que tengas o dispongas de tus correos electrónicos de OGLU o de Gmail. Pero antes de iniciar la sesión, te pido que analicemos la siguiente situación. Estoy seguro que en tu vida escolar tus profesores te han solicitado en muchas ocasiones que realices exposiciones en clase y que éstas también sean en equipo. Pero muchas veces no es posible que estemos presentes físicamente en un mismo espacio, por lo que necesitaríamos un presentador electrónico que nos permita trabajar colaborativamente en línea. Pero esta situación nos presentaría las siguientes interrogantes, que serían tales como, ¿cómo realizaría una presentación electrónica mediante trabajo colaborativo en línea? ¿Qué aplicación o software debe utilizar? Para dar respuestas a estas interrogantes, te pido que pongamos mucha atención a la sesión del día de hoy y a la información que te iremos proporcionando en esta sesión. Como primer dato, ¿qué es la nube? Pues básicamente es un servicio de almacenamiento que nos proporcionan una serie de servidores distribuidos en la red. La primera aplicación que utilizaremos el día de hoy es Microsoft 365. Anteriormente se le conocía como Office 365. Pero, ¿por qué utilizamos esta aplicación o por qué la seleccionamos? Pues básicamente porque el 98% de las personas alrededor del mundo manejan o utilizan Microsoft Office. Por lo cual, estoy seguro que tú de igual manera ya has utilizado algunas de sus herramientas como pueden ser Word, Excel, Publisher o en este tema, el tema que nos ocupa sería Microsoft PowerPoint. Algunas de las características que tiene esta plataforma de Microsoft 365 es que es muy sencilla de manejar, que es muy segura, que además contiene herramientas muy útiles para todos sus usuarios, además que nos puede ayudar en el trabajo colaborativo. Para poder ingresar a esta plataforma es necesario que cuentes con un correo electrónico de Outlook, el cual lo puedes gestionar de manera gratuita o bien mediante una suscripción mensual o anual. Te pido que en este momento, como podemos observar en pantalla, iniciaremos abriendo un navegador de internet, el de nuestra preferencia, como puede ser Microsoft Edge o Google Chrome. Y en la barra de navegación escribiremos el enlace www.office.com, como lo estás observando. Posteriormente, aparecerá la pantalla de bienvenida, como la que se muestra en este momento. Seleccionaremos el botón iniciar sesión. Una vez que iniciamos sesión, habrá un cambio de pantalla y pedirá que introduzcamos el correo electrónico de Outlook y asimismo la contraseña. Una vez que entremos dentro de la interfaz, mostrará el entorno de Microsoft 365. Del lado izquierdo de tu pantalla podrás observar algunas herramientas ya conocidas por ti, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, entre otras. Al centro de tu pantalla, los documentos que se han realizado con alguna de las aplicaciones de Microsoft 365, con algunos datos como son la fecha de modificación, si se encuentra compartido el documento o no. Seleccionaremos el ícono de PowerPoint. Ahí lo tenemos señalado como el punto uno, para iniciar nuestra presentación electrónica. Posteriormente, en la siguiente pantalla o imagen, podemos observar que cambia el entorno de PowerPoint. Aquí podemos ver el apartado crear, señalado como uno, nueva presentación en blanco. Como su nombre lo dice, nos crea presentaciones en blanco sin ningún diseño previo. Y la señal dos, tenemos más temas. Al dar clic en más temas, nos presentará lo que vemos en pantalla, una serie de estos, los cuales ya vienen previamente prediseñados, tales con fuentes, colores, efectos visuales, entre otros. Seleccionaremos el que mejor se adapte a nuestra necesidad del tema, que vamos a presentar en clase. Para nuestro ejemplo, seleccionaremos el que se identifica con el nombre de galería. Una vez que tenemos seleccionado nuestro tema, nos aparece el entorno de PowerPoint. En pantalla podrás identificarlo, ya que está señalado con números del uno al nueve. Iniciamos con el número uno. Tenemos una barra donde se da el nombre al documento. Con tan solo dar un clic, debido a que el documento se encuentra en la nube, este se guardará en forma automática cada cierto periodo de tiempo. Con el número dos, señala el perfil del usuario y aquí encontrarás la opción para cerrar en el momento deseado la sesión de trabajo. Como número tres, la barra de menús, el cual contiene las pestañas de inicio, insertar, dibujo, forma, diseño, animaciones, entre otras. Con el número cuatro, el botón compartir. Este botón nos permitirá compartir con nuestro equipo de trabajo la presentación. Con el número cinco, el botón presentar. Esta opción nos permitirá previsualizar el avance de nuestras presentaciones cada vez que lo deseamos. En el número seis, identificará la cinta de opciones, la cual contiene las herramientas de PowerPoint agrupadas de manera lógica. Con el número siete, el área de esquema. Se muestran las diapositivas en miniatura que se irán creando durante el diseño de nuestras presentaciones. Con el número ocho, el área de trabajo. Aquí podrás editar tu presentación. En el número nueve, localizarás la barra de estado, la opción para notas y los botones de vista y zoom. En la siguiente imagen, ya que realizamos una presentación para trabajar en línea, lo primero que tenemos que hacer para compartir el documento y que nuestro equipo de trabajo pueda colaborar en esta presentación, agregando su contenido del tema. Hay que ir al botón compartir, señalado en la presentación anterior con el número cuatro. Posteriormente aparecerá un cuadro de diálogo, como se muestra en pantalla, y aquí agregaremos los correos electrónicos de OGLOOP de nuestro equipo de trabajo. Es importante que al iniciar nuestra presentación, primero seleccionemos el tamaño de diapositiva. Para realizar esto, iremos a la barra de menús. A la pestaña de diseño y en las opciones de tamaño de diapositiva. Aquí localizarás tres opciones. La estándar 4.3, pantalla panorámica 16.9 o personalizar. En esta última podemos darle una orientación tanto vertical como horizontal. Para nuestro ejemplo de presentación, dejaremos la pantalla panorámica. Si hemos sido observadores, hasta en este momento nuestra presentación solo cuenta con una diapositiva, la cual contiene dos cajas de texto. Una para agregar título y otra para agregar el subtítulo. En esta pantalla que estamos viendo, nos vamos a ir rápidamente con un clic a la caja del texto del título y agregamos nuestro título de presentación. En este caso, el de nuestro tema, que sería presentadores electrónicos para el trabajo colaborativo. En el subtítulo, podemos incluir datos como el nombre de la disciplina o asignatura, nombre del alumno, grado, grupo, entre otros datos. Una vez terminada nuestra primer diapositiva, para agregar una nueva diapositiva, tenemos que ir a varias opciones. Una de ellas es ir primero a la pestaña inicio y a la cinta de opciones. Aquí encontrarás la nueva diapositiva. Otra opción, que es la que estamos observando en este momento en pantalla, y la que considero que es la más rápida, es ir al área de esquema, en la diapositiva miniatura, botón derecho del mouse, y mostrará un menú desplegable. Y seleccionamos la opción nueva diapositiva. Si la forma de la diapositiva no se ajusta a nuestras necesidades, en esta misma opción, una vez que se elija la nueva diapositiva, tendremos la opción diseño, donde tenemos una galería para poder seleccionar según la necesidad de nuestro tema. Para el ejemplo que estamos siguiendo, seleccionaremos en la opción de la galería el diseño de título y contenidos, como podemos observar en este momento. En el área de trabajo de la nueva diapositiva, en el primer cuadro de texto, escribiremos qué es un presentador electrónico. Y en el segundo cuadro, dando un clic para ingresar el texto, se escribe la definición de lo que es un presentador electrónico, como se ve en este momento. Como observamos, ya tenemos una diapositiva casi completa, con un concepto y una definición, sobre los presentadores electrónicos. Pero podemos darle un formato con nuestro propio estilo, y esto se realiza de la siguiente manera. Siguiendo el orden de nuestras flechas, primero haremos el cambio en el título. Esto se realiza dando un clic sobre la caja de texto, y observamos que existe un cambio en la forma de la caja. Después podemos ir a la pestaña Inicio, señalado como el punto 3, a las opciones, al primer grupo señalado como A, que es la fuente. Aquí puedes cambiar el tipo de letra, tamaño, negritas, cursivas, subrayado, de igual manera el color de la letra. El segundo grupo señalado como B, tenemos algunas opciones como las viñetas, alineación de texto, alinear a la izquierda, al centro, a la derecha y el justificado. Si aplicamos algunos de los cambios a nuestro ejercicio, por ejemplo, el grupo A, el tamaño a 32 negritas, color de texto y del grupo B, centrado el título, repitiendo este proceso en el subtítulo, quedaría como en este momento se ve en pantalla. Estos pasos se pueden aplicar las veces que sean necesarias, en cada texto según nuestras necesidades. Nuevamente, para agregar una nueva diapositiva, hay que ir al área de esquema, identificado como o señalizado con el número 7. Dar clic en el botón derecho del mouse y mostrará un menú desplegable. Seleccionar la opción señalada como nueva diapositiva, se agregará una nueva y para ajustar a las necesidades de nuestro tema, regresamos a este menú y ahora seleccionaremos el diseño. Y en la galería, el de dos objetos. Como podemos ver, en la imagen en pantalla, se agregó una tercera diapositiva. El diseño de esta es distinta. Ahora contamos con cinco cajas de texto, las cuales pueden verse que se encuentran señaladas con las flechas amarillas. En la caja uno, agregaremos el título, Características de los presentadores electrónicos para el trabajo colaborativo. En la caja dos, el presentador PowerPoint. En la caja tres, las características de PowerPoint. Y en la caja cuatro, Presentaciones de Google. En la caja cinco, las características del presentador de Google. Una vez escritos los conceptos de cada presentador, tendremos una diapositiva, como la que estamos observando en este momento. Aquí vemos cómo el texto aún se encuentra sin formato. Para aplicarles formato, tendríamos que realizar lo que aprendimos en la diapositiva dos. Seleccionaremos la caja de texto. Después iremos a la pestaña de inicio. En su cintilla, buscaremos el grupo párrafo. Una vez que lo localizamos, iremos al ícono justificado, como podemos observar en pantalla. En la definición de PowerPoint, el texto se ha distribuido de manera homogénea, y de igual manera se aplica al siguiente cuadro de texto. Hasta aquí, hemos terminado con el texto, y ahora procedemos a insertar una imagen. Iremos a la barra de menú, a la pestaña insertar, identificado con la señal 3 en rojo. Busquemos en la cinta de opciones, identificado con la señal 6 en rojo, iremos al grupo imágenes, y a la opción este dispositivo. Es decir, buscaremos imágenes dentro de nuestra computadora. Pero también se pueden seleccionar imágenes de la red. Se abre una ventana, como se ve en pantalla a continuación. Aquí haremos una búsqueda dentro de la carpeta de imágenes de nuestro PC, y seleccionaremos alguno que tengamos almacenado, que corresponda al tema que estamos tratando. Una vez que sea elegida, daremos clic en el botón abrir. Una vez insertada la imagen, esta aparece seleccionada. Para poder agrandarla, o hacerla más pequeña, hay que ir a cualquiera de los puntos que circundan la imagen, e inmediatamente cambia el apuntador del mouse de la clásica flecha unidireccional a la flecha bidireccional. Esto es una indicación de que podemos ajustar la imagen al tamaño deseado, y moverla hacia un mejor lugar de la presentación. Debido a que nosotros deseamos continuar agregando diapositivas, aplicaremos los mismos pasos que ya aprendimos. Ir al área de esquema en la presentación miniatura. Botón derecho del mouse, nueva diapositiva. Regresamos al menú desplegable y seleccionamos diseño. Y ahora la diapositiva título y contenido, como lo observamos en pantalla. Regresamos al diseño de dos cajas de texto. Esta diapositiva la utilizaremos para cerrar con conclusiones de nuestro tema que estamos presentando. Pero antes de agregar el texto, observemos que del lado derecho de tu pantalla, nos aparece activa una opción denominada diseñador, que es una sugerencia de la aplicación o plataforma para cambiar el diseño de nuestra diapositiva. Para ver el cambio sugerido, basta con seleccionar lo que nosotros deseamos, e inmediatamente se aplicará la diapositiva activa en nuestra área de trabajo. Quedaría una diapositiva como mostrada en pantalla, donde se agregan las conclusiones del tema. Hasta aquí hemos concluido el proceso de realización de nuestra presentación. Ahora necesitamos darles transiciones y animaciones, ya que resultaría muy monótono solo mostrar diapositiva una tras otra. Para poder aplicar transiciones a las diapositivas, es necesario regresar a la diapositiva 1. Ir a la barra de menú señalado con el punto 3 en rojo, a la pestaña transiciones se abrirá en la cinta de opciones el grupo transiciones. Aquí encontrarás una serie de estilos y para poder elegir la transición que más te atraiga, solo hay que dar un clic. Posteriormente, para aplicar a todas las diapositivas, bastaría con ir al botón aplicar a todo y en automático todas las diapositivas tendrían la misma transición. Para ver de manera preliminar cómo quedó nuestra presentación, podemos ir al botón vista, que en pantalla lo ve señalado como el punto 5. Son accesos rápidos para visualizar nuestras diapositivas. Y casi para terminar, solo nos resta ponerle nombre a la presentación que acabamos de realizar, dando clic en el paso 1, donde se muestra un nombre que por default nos da la plataforma. Nos mostrará un menú desplegable y aquí podemos darle un nombre relacionado con el tema que vamos a presentar. Una vez que se dio el nombre a la presentación, ahora solo nos restaría salir de la plataforma como se muestra en esta imagen, yendo a nuestra opción señalada como 2, damos clic en el ícono del administrador, de la cuenta y un clic en la opción cerrar. Hasta aquí hemos aprendido una de las herramientas más populares a nivel mundial. Pero existen otras herramientas igual de buenas que Microsoft PowerPoint 365. que es la herramienta de Google Slides o Google Presentaciones. ¿Qué ventaja nos proporciona esta herramienta de Google Slides o Google Presentaciones? Pues es muy similar a Microsoft PowerPoint, excepto que tiene una interfaz muy sencilla o muy fácil de manejar. Además, que es una plataforma gratuita. Y, como aprenderás en unos instantes, que las herramientas que aprendimos en Microsoft PowerPoint, de igual manera se pueden aplicar en Google Presentaciones. Lo primero que debemos contar para acceder a la plataforma de Google Presentaciones es una cuenta de Gmail. En caso de que no la tengas, te pido que la gestiones en el enlace www.gmail.com. En la imagen que estamos viendo en este momento, como podemos observar, lo primero que hemos hecho es abrir un navegador de nuestra preferencia. En este caso, Google Chrome. Y en la barra de direcciones, escribiremos www.gmail.com. E introduciremos el correo electrónico, así como nuestra contraseña. La siguiente pantalla que nos aparecerá es el entorno de Gmail. E iremos al ícono denominado como Waffle, señalado como paso uno, y ahí buscaremos la opción presentación. Paso dos. Damos clic en la aplicación Presentaciones. La plataforma Google Presentaciones nos muestra la opción crear una presentación en blanco. En pantalla lo estás viendo señalado con el punto uno. Y la galería de plantillas. En plantilla lo estás viendo señalado como el punto dos. Y de igual manera, también nos muestra las presentaciones que has hecho recientemente. Siguiendo el mismo orden de creación de la presentación de PowerPoint, iremos al punto dos, galería de plantillas, dando un clic en el botón. Como puedes observar en la pantalla, se muestra la galería de plantillas por secciones, tal como presentación, trabajo, educación, etc. Aquí, tú seleccionarás la que mejor se preste para el tema que deseas exponer. Para nuestro ejercicio, tomaremos la plantilla de educación denominada Planificación Lectiva. Una vez que pulsamos clic, nos aparecerá el entorno de Google Presentaciones. Tenemos el mismo señalado con el número uno, el nombre de nuestra presentación. señalado como el número dos, iniciar la presentación. Con el número tres, compartir la presentación en línea. Con el número cuatro, la barra de tareas, que contiene pestañas como archivo, editar, ver, formato, diapositivas, etc. Con el número cinco, la cinta de opciones o barra de acceso rápido. Con el número seis, el área de esquema. Con el número siete, área de trabajo. Y el número ocho, temas. Como te habrás dado cuenta, el entorno es muy similar a la presentación electrónica presentada hace un momento. Antes de iniciar nuestra presentación, debemos recordar que hay que compartirla con nuestro equipo de trabajo. Y esto es mediante el botón compartir señalado con el número tres. Aquí agregaremos los correos electrónicos. Estos son indispensables que sean Gmail. y hay que otorgarles permiso de preferencia de edición si es que cada integrante puede realizar cambios a la presentación. Ya estamos ubicados en nuestra diapositiva uno. Iniciaremos nuestra presentación. No omito comentarles que aquí no podemos realizar cambios de tamaño de la presentación. Google Presentaciones solamente tiene un tamaño que es el estándar. Como has observado, la presentación cuenta con más de una diapositiva y cada una de estas cuenta con una estructura y diseño diferente. La diapositiva uno que elegimos contiene dos cajas de texto. La primera que nos servirá para el título y la segunda que nos puede contener el nombre de la asignatura, disciplina, nombre del alumno, grado, grupo, entre otros datos. Quedando nuestra diapositiva como estamos observando en este momento en pantalla. Para continuar con nuestra presentación ya no es necesario agregar más diapositivas porque en el área de esquema ya existen varias así que podemos tomar la que más se ajuste a nuestra necesidad. Para continuar con nuestra presentación en el área de esquema señalado con seis seleccionaremos la diapositiva tres que más se ajusta a la necesidad de nuestro tema. En el área de trabajo de la nueva diapositiva en el primer cuadro de texto agregaremos como título qué es un presentador electrónico y en el segundo cuadro dando un clic agregaremos el texto. Se escribe la definición de lo que es el presentador electrónico quedando una diapositiva como la mostrada en pantalla. Una vez que hemos introducido información en nuestra diapositiva podemos darle formato. Esto lo podemos realizar dando un clic sobre la caja de texto y observamos que existe un cambio en la forma de la caja de texto. Después podemos ir a la barra de acceso rápido señalado con el punto cinco donde localizaremos el tipo de fuente tamaño negritas cursiva color de texto así como la alineación ya sea a la derecha centro izquierda viñetas entre otros. Si aplicamos alguno de los cambios a nuestro ejercicio del grupo con el tamaño A32 negritas color de texto el centrado del título repitiendo el proceso en el subtítulo tamaño 24 pero el formato justificado quedaría nuestro ejemplo como se ve en este momento en la pantalla. Este paso se puede aplicar las veces que sea necesario en cada caja de texto según nuestras necesidades. Ahora necesitamos un diseño de diapositivas que se ajuste a la siguiente parte de nuestro tema por lo que seleccionaremos en la cinta de esquema la diapositiva siete. En la caja uno agregamos el título características de los presentadores electrónicos para el trabajo colaborativo. En la caja dos el presentador powerpoint y las características de este presentador. En la caja tres el título presentaciones de google y sus características quedando una diapositiva como la que estamos viendo en pantalla el texto se encuentra sin formato para aplicarles dicho formato tendremos que aplicar lo que se aprendió en la diapositiva anterior. Como ejemplo de cómo se realiza el justificado tomaremos el cuadro de texto donde están las características del presentador de google seleccionaremos la caja de texto iremos a la barra de acceso rápido señalados como el punto cinco. Una vez que lo localicemos iremos al ícono justificado como podemos observar en la pantalla el texto se ha distribuido de manera homogénea en el cuadro hasta aquí hemos terminado con el texto y ahora procedemos a insertar una imagen iremos a la barra de menús como lo observamos en este momento a la pestaña insertar aquí se mostrará un menú desplegable buscamos la imagen y se mostrará otro menú desplegable que contiene opciones como subir del ordenador buscar en la web cámaras entre otros para este efecto de este ejercicio utilizaremos la opción subir del ordenador se abre la ventana abrir y dar clic se seleccionará la imagen en nuestra pc y se da clic en el botón abrir una vez insertada la imagen esta aparece seleccionada para poder agrandarla o hacerla más pequeña hay que ir a cualquiera de los puntos que la circundan la imagen e inmediatamente cambia al apuntador del mouse de la clásica flecha unidireccional a la flecha bidireccional esto es una indicación de que podemos ajustar la imagen al tamaño deseado y moverla hacia el mejor lugar de la presentación para seleccionar nuestra siguiente diapositiva vamos al área de esquema y a la diapositiva 4 esta diapositiva la utilizaremos para cerrar con las conclusiones de nuestro tema como se ve en pantalla hasta este momento podemos observar que existen diapositivas que no vamos a utilizar para nuestra presentación como ejemplo tomaremos la diapositiva 2 la eliminaremos con el botón derecho del mouse y seleccionaremos el menú desplegable la opción eliminar quitaremos de nuestra presentación todas las diapositivas que forman parte del proyecto después de lo que has aprendido te pido que hagamos la siguiente reflexión la información que has obtenido del día de hoy te ha sido útil las presentaciones o presentadores electrónicos les puedes dar otro uso en otras asignaturas te invito a que sigas profundizando y conociendo más acerca de las herramientas de los presentadores electrónicos y que los uses en otras disciplinas o áreas de conocimiento espero que la información que te proporcionamos el día de hoy te haya sido de utilidad te acompañó en esta sesión del día de hoy tu amigo y profesor el doctor José Cuitláua López González hasta una próxima sesión estimado aprendiente a la próxima sesión a la próxima sesión Gracias por ver el video.